Fortalecer Necesito más de ti Yo quiero más de ti Yo quiero más de tu amor Jesús Yo quiero más de ti Necesito más de ti De tu presencia Levanta tu mano y dile así Yo quiero más de ti Necesito más de ti De tu presencia Levanta tu mano como de Dios Y decir así Fortaleceme Fortaleceme Lléname Con tu poder Mautizame Dile Fortaleceme Lléname Con tu poder Mautizame Lléname Lléname Señor Fortaleceme Jesús Necesito más de ti 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 De tu presencia Levanta tu mano y dile Necesito más de ti 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 No puedes creerte Cagando Tu levanta tu mano y dile al Pablo así Bautizame Lléname con tu poder Bautízame, alegrízame Levanta tu mano, dile conmigo así Bautízame, lléname con tu poder Bautízame, lléname Dile conmigo, necesito más de ti Necesito más de ti Yo quiero más de ti Yo, yo, yo quiero, dile Fortalece mi Señor, fortalece mi Señor Renuévame Restora mi vida Señor Necesito Señor Necesito más de ti Tú necesitas, perro, mujer Necesitas más de Dios Necesitas más de su presencia Tú y yo necesitamos más de Él Minus tras minuto Segundo, set tras segundo Necesitamos como el aire que respiramos Necesito más de Dios Necesito más de ti Necesito más de ti Yo quiero, yo quiero, yo quiero Mucho Gracias.